Buenas noches, buenas noches para usted que está con nosotros, que se conecta, gracias, de verdad, gracias, ayer una gran cantidad de gente estuvimos con Chupete, ese perrito, ese tema de adopción que nos llena mucho el corazón de tanta necesidad de amor para todos, para todo, muchas gracias a la gente que se comunicó con las plataformas digitales, que empezó a averiguar y felicidades a todos los que se dedican a ser, a ver, ¿cómo les digo? A esa gente que se dedica a rescatar mascotitas de la calle, muchas felicidades a todos ellos y a ellas también, ¿no? A todos, vamos a cambiar de tema, hoy vamos a hablar de algo que, pues, fue noticia, es noticia y se pone en el contexto nacional, es muy importante, les estoy hablando del tema de la justicia, otra vez tenemos que hablar del tema de la justicia, a ver, es que dentro de lo que se conoció hoy y hace rato estábamos leyendo un comunicado, la magistratura denunció que en el TCP se dispone a restituir a jueces destituidos por corrupción, eso es lo que manifestaba, ahora, emitieron un comunicado que se los voy a mostrar más adelante, pero en sí la justicia, estoy con un especialista, una persona que sabe mucho, mucho de todo este área, es José Antonio Rivera, abogado constitucionalista, analista y está con nosotros, buena noche, doctor Rivera. Muy buenas noches, querido Claudio, como siempre es un gusto estar en su programa. Doctor, bueno, gracias por estar con nosotros, a ver, doctor, tema de la justicia, el tema de la justicia, escuchaba sobre este, sobre este tema, estábamos viendo las notas, recibiendo los, los comunicados al respecto, bueno, primero vamos a esto, más allá de lo que se pueda determinar o no, uno se puede pensar otra vez, corrupción de jueces, fallos a favor de alguien, gente a la espera de la justicia, ¿qué lectura le merece, doctor, al respecto? Querido Claudio, yo creo que está reiteradamente demostrado que Bolivia tiene un sistema judicial en una crisis terminal, con un sistema judicial, lamentablemente, con muchos jueces y magistrados que carecen de independencia e imparcialidad. Por lo tanto, tenemos una justicia como el embudo, ancho para unos y angosto para otros. Hay casos en los que se ensaña esta justicia para encarcelar personas inocentes en un marco del patrón de persecución penal con fines políticos como ha calificado el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, liberando, en otros casos, a personas culpables que han sido ya sentenciadas con sentencia ejecutoriada por delitos graves como feminicidio, agresiones sexuales, asesinatos, trata y tráfico de personas, narcotráfico, que son delitos muy graves, muy graves. Entonces, tenemos pues una justicia en una crisis terminal y lamentablemente con una total falta de voluntad política de parte del gobierno de enfrentar esta crisis y transformar la justicia. Acaso ello se debe a que al gobierno le interesa esta justicia en crisis porque es manipulable, está secuestrada por el poder político. Muy frecuentemente es el ministro el que anuncia sentencias, el ministro que dice que va a corregir el tiempo de condena, hay alta injerencia de funcionarios del ministerio de gobierno presentes en juicios penales cuando se trata de enjuiciar a líderes políticos, ciudadanos de oposición, está presente el ministerio de justicia, está presente la procuraduría cuando de acuerdo a la constitución quien tiene que cumplir la función de percepción penal es el ministerio público, no el resto de los órganos que son apenas coadyuvantes. Pero describir la situación de la justicia en Bolivia es sencillamente deprimente, querido Claudio. Deprimente. A ver, ustedes han trabajado con un grupo de profesionales en el marco de cambios, cambios estructurales. Justicia. Otra vez, doctor, hablamos de justicia. Qué triste que tengamos que hablar de estos elementos o de estos aspectos o de estas características de una justicia negativa, obviamente. Pero me pongo a pensar qué tan real puede ser llevar adelante cambios, qué tan difícil puede ser tener cambios y qué tan importante es la independencia de la justicia en cualquier estado. Eso es lo que me pongo a pensar, doctor, al respecto. ¿Qué tiene que decir? El comienzo por último. Qué importante es tener una justicia con jueces y magistrados independientes imparciales porque la justicia es el factor garante de un Estado constitucional democrático de derecho que garantice seguridad jurídica, seguridad ciudadana a todas y todos, que racionalice el ejercicio del poder frenando conductas abusivas, autoritarias de quienes detentan el poder económico, el poder político. Una justicia independiente que pacifique a la sociedad otorgando protección efectiva oportuna a los derechos humanos y derechos fundamentales. Porque Claudio, cuando se comete un delito, se viola un derecho humano. Quien mata, viola el derecho a la vida. Quien roba, viola el derecho a la propiedad privada. Entonces la justicia es el factor de garante de la estabilidad, de la paz, de la tranquilidad social. Pero cuando esa justicia no es independiente, está presionada, influenciada por el poder económico o por el poder político, pierde el rumbo y la sociedad se convierte en altamente conflictiva. La gente sale a las calles a protestar, a bloquear, a hacer actos de violencia reclamando protección de sus derechos humanos. ¿Cuán difícil es transformar la justicia como esta? Por supuesto que es una tarea muy compleja, una tarea que a esa altura requiere de acciones, de acciones inmediatas, inmediatas y de largo alcance que permitan no reformar la justicia, sino transformar estructuralmente la justicia a partir de sus causas, factores y condiciones. Teniendo presente que el sistema judicial tiene como componentes la legislación, la legislación anacrónica que hay que cambiar, la jurisdicción con jueces magistrados, muchos de ellos no independientes, no imparciales, no idóneos en nuestro país. Hay que enfrentar eso. El componente profesional, Claudio, los abogados y abogadas, cuidado que mucho nos olvidamos de este elemento, descargamos todo en la jurisdicción cuando los responsables de la crisis somos los abogados. Y eso se debe a la crisis que también enfrenta la universidad y a una formación profesional cada vez más ausente de principios, de valores, de elementos acordes con la nueva realidad de formación de profesionales con especialidades. Entonces, ahí tenemos una grave crisis y tenemos también elementos concurrentes como el Ministerio Público, la Policía Judicial Científica y todo eso está en crisis, hay que cambiar. Por lo tanto, es una tarea muy compleja, difícil, pero no imposible. Ahora, ¿qué posibilidades hay de cambiar? Por supuesto que las hay y hoy más que nunca, la posibilidad de cambiar esta justicia está en manos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de todos y cada uno de los bolivianos, porque el gobierno nos ha dicho que no habrá, no habrá el ministro de Justicia, al solo enterarse de la propuesta de los juristas independientes, que en una reunión en Naciones Unidas nos dijo que compartía plenamente de la necesidad de transformar. Es más, cuando inició su gestión conformó una comisión consultiva, recordará, Claudio, fue invitado a esa comisión y él estaba consciente que había necesidad de cambiar de acción. Pero hace poco, en una mesa de diálogo que han abierto en la vicepresidencia, ha desahuciado la propuesta de los juristas independientes, que mañana oficializamos en La Paz ante el Tribunal Supremo Electoral, señalando que en la Constitución no se cambia ni una coma. Pero no es que la Constitución esté escrita en piedra o en acero y no se pueda cambiar. Otra cosa es que el gobierno no tiene voluntad política de transformar la justicia, porque como está esta justicia en crisis, es muy útil para sus pretensiones de perpetuación del poder y para la conducta de ejercer autoritaria, inclusiva y arbitrariamente el poder político. Bueno, a ver, son varios elementos, muchos, muy preocupantes. Ahora, tenemos muchos problemas estructurales fuertes y qué pena que tengo que, de repente, mencionarlos como estructurales. Narcotráfico es un problema. Violencia, principalmente contra la mujer es otro problema en diferentes niveles e instancias. De repente, los más comunes, tal vez, también ligados a casos que parecen no ser peores, pero los que ya ha llegado el momento a la gente los tiene como un problema del día a día que llora, que sufre. A diario nos llegan temas de que, por ejemplo, el que violó está libre. Ayer, antes de ayer, una mamá se tuvo que crucificar en la puerta de su casa y decía, es que el que comete el delito tiene que ir a firmar una vez al juzgado cometiendo un delito contra una mujer. Terrible de no creer de verdad. Y se han ido, no sé si de repente, no incrementando tal vez, pero sí se han conocido en mayor número públicamente este tipo de hechos. Doctor, y de repente uno ahí dice, bueno, ¿y qué pasa con estos jueces? Estos temas de jueces, estos temas de autoridades y el poder que tiene además un juez en su mano. ¿Cómo se puede hacer para que ya no esté sucediendo lo que pasa? Es terrible. Claudio, lo que hay que hacer es cambiar estructuralmente y el punto de partida para ello es, primero, el tema de la formación profesional, como abogados, luego como jueces. En una escuela de segundo, el sistema de selección y designación. Que los jueces lleguen al cargo por méritos propios, no por favores políticos, de manera que no le deban el favor a nadie y ejerzan su labor con solamente subordinación a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Entonces, es importante este sistema de selección, de designación de los jueces, de dotarles de estabilidad laboral a través de un sistema de carrera judicial, pero con evaluación de desempeño. Ahora bien, actualmente no tenemos nada de eso. Recordar a usted y la opinión pública que hemos hecho dos remedos, digo así entre comillas, de elecciones por voto popular, que ha dado como resultado la victoria de votos nulos y blancos. Sin embargo, a pesar de la mínima votación que obtuvieron, los han posesionado como magistrados y como consejeros de la Judicatura. ¿Y quiénes han designado luego a jueces de instancia y a vocales de tribunales de apelación? A los vocales del tribunal de apelación, esos magistrados del Tribunal Supremo. ¿Bajo qué criterios? ¿De la idoneidad, de la probidad? No. Bajo criterios de afinidad política. Un rato, salvo a las excepciones. ¿Y quiénes han designado los jueces? El consejo de la magistratura, con escándalos de por medio, querido Claudio. Escándalos de por medio, con grabaciones de coteos, de cotas, etcétera. Entonces, y esos jueces, el 47% están en comisión de provisionales, el resto en carrera, pero sin ninguna evaluación de desempeño. Ahora, el resultado es calamitoso, desastroso. Uno tiene que estar caminando detrás de unos jueces soberbios, lo digo públicamente, por ejemplo, de materia civil, que se demoran meses para providenciar un memorial, que hacen exigencias al margen de la ley, que ocultan expedientes, no entregan a las partes el expediente, no omiten una fotografía de expediente. El colmo de la arbitrariedad. ¿Pero qué sucede? El consejo de la magistratura no cumple a cabalidad su función, porque ahí están políticos, no juristas, ni entendidos en administración. Lo único que hacen es que cuando se hace escándalo público de alguna irregularidad, los destituyen sin respetar los mecanismos y procedimientos señalados por la Constitución y las leyes. Y por lo tanto, parece que lo hacen desprogresamente, llegan a la jurisdicción constitucional y les otorgan tutela y ordenan que los restituyan. Porque han hecho pésimamente su trabajo de someterlos a un proceso disciplinario, a un proceso de evaluación de desempeño. Entonces, es un todo un drama, querido. Ser bien deprimente en nuestro país. Claro. Otra vez me quedo con esa palabra, que deprimente, que complicada la situación. Para quien necesita de una acción judicial realmente. Para quien quiere que se haga justicia. Doctor, en estos años, en tantos años, me ha tocado tantas veces ir a una entrevista y que esa persona, a veces llorando, a veces destrozada, a veces a punto de perder la razón por diferentes situaciones, me pide justicia. Y nos dice, por favor, queremos justicia. Lo único que necesitamos es justicia. Y de verdad, todos, la sociedad en sí necesita justicia. Una justicia que funcione. Una justicia que esté en el marco de lo legal, que respete normativa. Que esté enmarcada en lo que tiene que ser. Uy, qué genial sería. Doctor, quiero agradecerle muchísimo por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptarnos estar en este espacio. Un gusto saludarlo y buena noche. Yo soy el agradecido, querido Claudio. No siempre es grato abordar estos temas porque en vez de alegrarnos, nos amarga. Pero no hay que perder las esperanzas. Estoy seguro que con nuestra voluntad firme de las bolivianas y bolivianos vamos a cambiar la justicia. Por eso mañana... Perfecto. Bueno. Realmente le agradezco. Para nosotros es muy importante que usted esté conectado a través de todas las redes sociales, de todas las plataformas digitales. le mando un saludo especial. Por favor, cuídese mucho. A usted que me está viendo, a usted que me está escuchando, a usted que está con nosotros. Bueno, a ver, permítame decirle algo. Este es el tiempo de adquirir tu nuevo Toyota 0 Kilómetros Vena Toyosa. Tu concesionario oficial de Toyota a nivel nacional y descubre nuestros modelos con entrega inmediata, vehículos familiares o de trabajo, visita www.toyota.bo Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos a los 817-5200. No te pierdas esta gran oportunidad. Este 2022, Toyotizate. Saludo especial para ustedes, que está con nosotros. Atitos está ahí. Gracias por encargarse de mi imagen personal. Salud en el centro norte-sur de la ciudad. Tienen todas las medidas de bioseguridad. Gracias, Atitos está ahí. Bueno, a ver, también tengo un mensaje. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento Salud, Reactivación Económica Productiva, Medio Ambiente y Desarrollo Humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Buenas noches a usted que está con nosotros, a todos los que están conectados. La elección de una carrera es algo muy importante. Por eso, UNITEP ofrece ingeniería de sonido, biomédica, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, inscripciones abiertas, línea gratuita 810-2627, WhatsApp 722-28283 y conéctate al portal www.unitep.edu.com. Gracias, buena noche. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Admisiones abiertas, gestión 2-2022, UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme mis amigos, la universidad es el camino. Estudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí, porque formas parte de nuestra historia. ¡Bienvenido! Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa, vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! ¡Gracias a todos! Gracias.